Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Si estos videos te son de utilidad, por favor, no olvides suscribirte a Cámara Pran en la campanita. Dios te bendiga, bendiciones, empecemos. Bueno, en este video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, miremoslo. Entonces dicen, tres personas deciden invertir su dinero para crear una empresa. Cada una de ellas invierte una cantidad distinta. Entonces, cantidad A, cantidad B, cantidad C. Obtener el porcentaje que cada quien invierte con respecto a la cantidad total que se invirtió. Entonces, para hacerlo, vamos a crear mínimo. Necesitamos tres variables en memoria, que vamos a llamar cantidad 1, pero para hacerlo más cortico, vamos a decirle C1, cantidad 2 y cantidad 3. Entonces, vamos a decirle acá, listo. Entonces, esas cantidades 1, 2 y 3. La idea, ¿qué es? La idea es que esas cantidades se ingresen por teclado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a decirle a bueno, vamos a decirle C1, cantidad 1, va a ser igual a quién? A un número. Entonces, le ponemos INT y ese número va a ser recibido por teclado. Entonces, INPUT y ahí le vamos a decir, ingrese, ingrese la cantidad invertida por la persona 1. Entonces, ya tenemos esa cantidad invertida por la persona 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la persona 2. Le vamos a decir, ah, bueno, ingrese la cantidad invertida por la persona 2. Luego, vamos a hacer lo mismo para la persona 3. Entonces, vamos a tener ya 3 peticiones. Cuando yo lo ejecute, ¿qué va a pasar? Vamos a ejecutar este código y me va a decir, ah, bueno, ingrese la cantidad invertida por la persona 1, por la persona 2 y por la persona 3. Entonces, vamos a esperar un momentico que lo corra. Está conectando con la máquina, ya conectó. Entonces, listo. Por la persona 1, 10, por la persona 2, 20 y por la persona 3, 30. Entonces, realmente, miren que no hay espacio suficiente. O sea, no está bien formateado. Vamos a decirle, ah, aquí me faltó un 2 puntos, un espacio, un 2 puntos, un espacio, un 2 puntos, un espacio. Pero, pues, realmente él todavía no está haciendo nada. Tenemos que procesar esa información. Entonces, vamos a crear una variable que vamos a llamar total. En la cual lo que vamos a hacer es coger lo de la inversión 3, más lo de la inversión 2, más lo de la inversión 1. Entonces, vamos a decir, ah, bueno, vamos a crear una variable que se llama total, que va a ser igual a la inversión 1, más la inversión 2, más la inversión 3. Entonces, en ese caso, vamos a tener la cantidad 1, más la cantidad 2, más la cantidad 3. Y aquí podemos decir lo siguiente. Entonces, podemos decir, ah, bueno, total, ¿sí?, que va a ser la suma de los 3, equivale al 100%. Entonces, la cantidad invertida 1, ¿al cuánto por ciento equivaldrá? Entonces, este va a ser una regla de 3, va a ser C1 por 100 dividido total. Entonces, C1 por 100 dividido total va a ser igual a esa cantidad. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, vamos a decir, por 1, porcentaje o porcentaje 1, va a ser igual a quién? Porcentaje 1 va a ser igual a la cantidad 1 por 100 dividido, entonces vamos a decirle acá, dividido total. Listo, y lo mismo vamos a hacer con las otras dos, que serían porcentaje 2 y C2 y C3. Entonces, la cantidad 3, ah, bueno, entonces acá alguien dirá, uy, profe, pero venga, no necesitamos poner los paréntesis. Entonces, con esos paréntesis yo les voy a decir que no son obligatorios, ¿por qué? Porque cuando tenemos realmente multiplicación y división, él va a ser de izquierda a derecha y va a tomar los primeros operadores que encuentren, ya que están en el mismo nivel. Entonces, ya tenemos porcentaje 1, porcentaje 2 y porcentaje 3. ¿Qué necesitamos? Si yo lo corro de esta manera, todavía no está haciendo nada. Él me está diciendo, ah, la persona 1, 10, la persona 2 y la persona 3. Y ahí acaba el programa, ¿por qué? Porque estoy ejecutándolo, pero, 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 no estoy de cierta manera imprimiéndolo. Entonces, vamos a decirle, ah, bueno, print el porcentaje, el porcentaje de la persona de inversión, de inversión de la persona 1 es, porque tiene el porcentaje invertido y le vamos a decir, ah, ¿dónde tenemos la respuesta? Entonces, le vamos a decir, ah, bueno, va a ser porcentaje 1 y él me da, yo simplemente le doy clic o le doy tabulador, le voy a dar tabulador y listo. Él me va a decir, perfecto. Entonces, tenemos el porcentaje invertido de la persona 1, el de la persona 2, el de la persona 3, corresponde a porcentaje 3 y a porcentaje 2. Entonces, vamos a hacerle un, vamos a darle una coma y vamos a meter un porcentaje dentro de comillas dobles. Entonces, lo mismo, una coma y un porcentaje dentro de comillas dobles. ¿Para qué? Para que cuando salga la impresión, entonces vamos a decirle, listo, 30 mil, la primera inversión, 80 mil es la segunda inversión y la tercera inversión es de 8 y 3, 11, vamos a ponerle 90 mil. Con eso vamos a saber el cuánto por ciento es. 30 mil es el 15%, 80 mil el 40 y 90 mil el 45. Está perfecto porque lo hice sobre una base de 200 mil, entonces, ¿cómo va a haber dividido sobre 2? Vamos a hacerlo sobre una base de 100 mil, pero lo primero que quería mostrar es que en este falta el porcentaje. En cambio, en este sí está. Entonces, para eso era esta coma, porcentaje. Lo vamos a ejecutar sobre una base de 100 mil, entonces vamos a decirle, bueno, 30 mil, 40, no, digámosle, 20 mil, 2, 3 y 50 mil, 1, 2, 3. Entonces, él me va a decir, bueno, del 30 al 20 y el 50. ¿Por qué? Pues porque me dio 100 mil, pero funciona para cualquier número. Bueno, entonces voy a decirle, ah, bueno, 34 mil 600, 234 mil 100 y vamos a decir que la otra fue de 120 mil, 1, 2, 3. Entonces, ya me va a decir, amigo, la persona 1 invirtió el 8.9%, la persona 2 el 60% y la persona 3 el 30.87%. ¿Vale? Muchas gracias, bendiciones y hasta luego. Espero que haya sido un video de utilidad. Que Dios te bendiga, bendiciones. Y no olvides, suscríbete acá, en la campanita. Dios te bendiga, bendiciones. Hasta luego.